Hey, dime lo que quieras porque no pregunto más No venga a llorarme que yo no soy su mamá Pa' cambiarle los pañales busque otras mujeres Pero quiero que te enteres Es que no me conviene seguir esta sociedad Yo poniendo todo, baby, tú no pones na' Tienes que jalarle pa' subirte en la Mercedes Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Voy a refrescarte, tomando memoria Tuviste tu chance, tus días de gloria Y no me digas que no te advertí De repetírtelo hasta me aburrí El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Y como ayer te quise, hoy ya no te quiero El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Como ayer te quise, pero hoy Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk No, 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 no Tienes un minuto pa' sacar tus narices De mi panorama Me gozo que atender cita en la peluquería Soy alérgica a los dramas Mandí a traer una nueva cama Te saca de mi cronograma Aprieta que te llegó el tren Barbie ya no quiere dárselo al tren Bebecito, no te enseñaron modales Te quedaste corto pa' romper mis chales Te te adopté otra, no cambio pañales Leches ya no hay, pa' ti no me sale Muñeco, tú sigues jugando a Fortnite Que otro está metiendo la tarjeta en Nike TikTok, TikTok, te saca esta The Amphite Si te recuerdo que esta oferta Está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que vuele Aprovecha el tiempo que te quedes El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick, talk, tick Ahí queda cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick, talk, tick Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí Desde que salí No quieren repetir No quieren repetir No quieren repetir Pero ando en otra, baby Y ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb Y hoy nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend Y eso sin darle bromo Hasta luego Desde los dieciséis Este chamaquita rompiendo la ley El de me explotao Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Hasta luego Desde los dieciséis Este chamaquita rompiendo la ley El de me explotao Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta Y saqué un maquinón Que cuando lo acelero Sienten la presión Bellaquita de profesión Apuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini Que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta Si la abro Baby Compararme con la que sea Yo la pasto Hijo va a ser millonario Desde el pasto De mi baby Ninguna le baja La Jordán nueva te caja Y la cuenta Nadie me la paga Te gustan como yo No te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy Mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay La verdad era bichota papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Con Mariah Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón It's Mariah It's Mariah It's Mariah 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 No 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 Ay Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda, Titi Me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Que sonríen, les pida, les metí En un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Que sonríen, las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia, la Nicole La Sofía, mi primera novia En Kinder María y mi primer amor Se llama Batalía, tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Y tú me preguntó, Pero ven acá muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a toda, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchachos, el diablo azaroso, suéltese en my VIP que tú tienes en la calle. Búscate a una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío. Si quieres quedarte, oye que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga.